La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó su informe anual sobre los cultivos ilícitos en Colombia. Taraza sigue siendo uno de esos municipios donde más se presenta siembra de coca a raíz de la alta presencia de grupos armados. Aunque la tendencia de resiembra va a la baja con 0.6%, el 77% de cultivos de coca persisten en el territorio colombiano. El 47% de la coca, afirma Naciones Unidas, está concentrada principalmente en comunidades indígenas. El 13% está en zonas de sustitución de cultivos. La coca bajó en promedio de 10 y 8% en las zonas intervenidas, mientras que subió en promedio de 8% en las zonas no intervenidas. A 2018 se registraron 169.000 hectáreas de cultivos de coca sembradas en el país. Aunque la tasa de resiembra que encontramos en el Programa Nacional Integral de Substitución de Cultivo Ilícito es muy baja, 0.6% de acuerdo a las muestras que tuvimos este año. El panorama en Antioquia está focalizado en el Bajo Cauca. Aunque en nueve departamentos disminuyeron los cultivos ilícitos, Colombia sigue ocupando los niveles más altos desde el 2001. Actualmente el 62% de la coca se produce en el 5% del territorio afectado.